... Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a este encuentro perteneciente a la cuarta jornada de esta primera división autonómica del Grupo Par. Primera división autonómica femenina que va a enfrentar al Ciudad de Móstoles y al Majadahonda. Aquí en el pabellón de los Rosales, dos equipos que se encuentran en una situación ligeramente diferente. El Móstoles parte en este encuentro como un décimo, mientras que el Majadahonda tiene cierta ventaja, por lo tanto un partido en principio... ...más cómodo quizá para el Majadahonda, aunque las mostoleñas vienen con ganas de resartirse hoy. Tras haber perdido la semana pasada ante el líder de la categoría, el Getafe, fue un contundente 75-59... ...y toca ya remontar al seguir afianzando la carrera hacia la zona alta de la tabla. El rival por su parte, el Majadahonda, llega a los Rosales... ...tras ganar al Villa de Ananjuez, 51-41, sumando dos triunfos y una derrota en lo que va de temporada. Por lo tanto no es un equipo fácil, ni mucho menos. Ahora Canasta desde la línea de tres, que contesta a la primera anotación mostoleña. ...moviendo al Móstoles desde la zona exterior. Vamos a ver la progresión, hay que abrir hacia afuera. Ojo ahora la entrada, ese balón se queda corto. Aunque no se marcha, turno para el Majadahonda, que comienza ya a mover. La Fernández ahora entrando. Ese balón no toca ni algo. Y vamos a ver ahora, balón hacia afuera. Lanzamiento de tres, dentro. Lo convirtió en Alimones. Dos arriba para el Móstoles ahora. Ahora, turno para las chicas del equipo visitante. Ojo al pase interior. No entra. Ojo que todavía conserva la posesión. El equipo visitante, ojo al lanzamiento. Lo escope el aro. Y monta la jugada al contragolpe. El Móstoles no toca aro. Ese lanzamiento de media-larga distancia. Y ojo ahora la carrera. Tampoco se está resistiendo. No hay falta. Ya la mueve Sara. Andrea valorando las opciones. Intenta jugárselo ella misma. Difícil. Prueba el lanzamiento desde fuera Ana Gil Se quedó algo corto Aunque tenía mucha intención Y ahora la contra del Majadahonda Se quedó sin fuerza en esa subida Ahora Y va la carga ya El combinado mastoleño A ver el intento Quizá Demasiado optimista De Ana Gil Turno para el Majadahonda Entrada Canasta Vamos a ver el pase Desde fuera Vamos a ver el tiro Se pasa en esta ocasión No entra Y turno para las mastoleñas De nuevo Mueve Sara Lanzamiento desde el exterior Aunque No ha generado peligro Porque lo escupió rápidamente el aro Sigue echándose arriba el mastoles Desde fuera Ahí está Mandrea valorando Vamos a ver ese balón interior Asistiendo ahora Pues esa era la intención Que tenía ese balón Que iba dirigido Ana Gil Y ojo ahora La entrada del Majadahonda Hacia la pintura Y dentro Esta sí que entró Y donó Cinco iguales Esa canasta De Fernández Villoria Intentaba entrar ahora Ana Limones Se encontró con un muro Y ahí Aunque montó rápido La contra Una bajada onda Cubrió bien el Móstoles Los huecos Ahora hay falta Vuelve a la carga Ahora el Majadahonda Buena la conexión A punto Estuvo de entrar No Acabó por pasar Por el aro Mira el Sabalosa Va afuera Vemos a Sara Valorando las opciones Ahora tocando Con Andrea Amaga el lanzamiento Buena intención Aunque El aro acabó Por echarlo La finta Permitió Liberarse De su marca Y ahora Falta En ataque Vamos a ver Ahora Porque Puedes romper El Móstoles El equilibrio Vamos a ver Esa entrada Cuando hay tiempo Muerto Vamos a ver Vamos a ver Mueve la bola Mueve la bola Rápido Boicochea Vamos a ver La entrada Hubo falta Está ahí No entró Y transforma La primera Y también Entra la segunda Bueno pues Fernández Villoria Transforma Los dos Con lo que significa Que el majadón No se pone dos Arriba Vamos a ver El pase Desde fuera Hacia adentro Muy buena La combinación Ahora para Que Ana Gil Volviera A establecer Las tablas Siete iguales Vamos a ver Ahora Con el lanzamiento De tres Pero hay falta Turno para la posesión Mostoleña Vamos a ver El lanzamiento No entra Mala suerte Ahora en ese Tiro directo De las mostoleñas Vamos a ver La entrada Muy forzada Ahora Y la falta La falta La saca ya directamente El majadón No juega ese robo Puede aprovecharlo El combinado Mastoleño Entrada Canasta Y con suspense Pero termina entrando Buen lanzamiento Ahora de Ana Gil Buen robo ahora Del mostolez de nuevo La lleva Andrea Cambiando hacia Gema Entrando hacia adentro Balogra fuera De nuevo Lanzamiento Que se vuelve a quedar Corto de Ana Le ponen limones Cuando ya Me lo ponen en majada Onda Por falta El menú Espera Lanzamiento De nuevo La Aplausos ¡Gracias! Vamos a ver esa entrada ahora Abuso un poco En esa entrada Gemma Y se acabó Complicando Vamos a ver ese balón largo buscando Muy bueno El lanzamiento para Gemma Que no perdona en esta ocasión Y aunque tímida Ahora empieza a abrir Ver hecha ya el Ciudad de Móstoles En el primer cuarto Turno ahora Del tiempo muerto De las decisiones tácticas